Todo esto, pero bueno, el quetzal se considera monógamo, o sea, se ha visto que busca la misma pareja durante varios años, anida en troncos, en cavidades hechas por carpinteros abandonadas, los adultos son estrictamente frugívoros, ya solo comen fruta los adultos, y algunos autores han sugerido que ha habido una coevolución, entre la familia laurácea, que es la familia de los aguacates, y el quetzal, entonces, aparte de su importancia cultural, es muy importante a nivel hipólogo, como disfresor de semillas, ¿verdad? Bueno, casi siempre tienen dos polluelos, y bueno, hay una preparación de ambos padres para cuidarlos, a los polluelos, es una especie no pase difforme, o sea, la mayoría de no pase difforme no aprenden a localizar a sus padres, entonces, las localizaciones generalmente son más simples, ¿verdad? Y esto es bueno para los métodos que estoy usando, de monitoreo basados en la acústica, y el marco es más difforme localmente, como la mayoría de especies de aves, el ave está que es el bosque nuboso, y solo vive desde Chiapas hasta Panamá, el bosque nuboso es bien importante, bien interesante, ¿verdad? Solo se distribuye en el trópico, y necesita una alta humedad, bajas temperaturas y una elevada altitud, entonces, casi siempre está distribuido en las montañas y vulcanes. Hay dos subespecies que se consideran desde hace unos años, que son dos subespecies, Panamáquus mocino-mocino, desde Norte de Nicaragua hasta Chiapas, y Panamáquus mocino-mocadicensis en Costa Rica y Pacamacho. Pero, según algunos estudios genéticos y morfométricos, sugieren que son especies diferentes, que no es la misma. Por ejemplo, ¿qué es lo que dicen estos estudios? Bueno, que dicen que hay suficiente diferencia genética para decir que son diferentes especies. El de acá es más grande, el más pesado, ¿verdad? Tiene las coberturas más largas y más anchas, según los estudios genéticos, ¿verdad? Y es más brillante también, es iridescente, la parte verde, ¿verdad? Y bueno, pero se siguen considerando subespecies. Las poblaciones, ¿verdad? Como otras aves, están amenazadas, mayormente por deforestación, por comercio de plumas y también individuos. La población está disminuyendo. Se cree, pero no se sabe muy bien cuántos hay, pero se cree que son menos de 50 mil individuos. En parte, ¿cuántos individuos miran esta foto? ¿Por qué? No sé si alguien. ¿Se llama la luz? A ver si le pagan la luz se puede ver mejor. ¿Cuántos miran ahí? Dos. ¿Dos? ¿Sí? ¿Hay dos? ¿Verdad? Ahí está el macho. Aquí está la hembra. Pero bueno, como pueden ver, aquí hay sol y pues está como bien evidente, pero muchas veces es difícil observarlo. Entonces, bueno, los métodos de observación directa a veces resultan un poco difíciles, aunque no imposibles, ¿verdad? Pero bueno, es algo costoso. Después de instalar dispositivos, pues es otra alternativa. O sea, que les puedo poner GPS, a veces, o algunos aparatos para telemetría, pero cuesta agarrar, es decir, ir a escorar o tal. Y entonces, además son costosos estos aparatos, y entonces es también difícil. Y hay personas que se oponen un poco a que nosotros agarremos los individuos, les coloquemos cosas. Pero igual hay información muy valiosa con estos estudios. Bueno, entonces, yo propuse que utilizar vocalizaciones podría ser un método viable para estudiarlos, porque generalmente es más fácil escucharlos que verlos. y es un método no invasivo. Bueno, entonces, la pregunta central de mi tesis es sobre el comportamiento acústico y la ecología del genzal. ¿Cómo podemos usar esto para conservarlo? y Gracias. Bueno, muy bien, eso va a ser descontada, la pregunta central era cómo podemos estudiar las vocalizaciones, cuál es el comportamiento acústico del quetzal para poder conservarlo. Y bueno, había cuatro preguntas específicas, la primera es que no hay una descripción, no había una descripción cuantitativa sobre las vocalizaciones del quetzal, entonces había que describirlas. Después, esta, si las dos subespecies son especies, entonces comparamos las vocalizaciones, las vocalizaciones de ambas subespecies para ver si tienen suficiente diferencia. Después, si podemos usar las vocalizaciones para hacer un sistema automático del monitoreador del quetzal basado en grabaciones. Y la cuarta es sobre la competencia de la comunidad de las aves, los del quetzal. Entonces, por ejemplo, ellos compiten con otras especies, por las que están acá, por comida, pueden competir por comida, pueden competir por lugares de anidación y también por el espacio sonoro. Ellos han evolucionado para no traslapar sus vocalizaciones como otras especies. Pero, por el tiempo, yo voy a hablar de estas dos cuestiones. Así es, ustedes tienen preguntas sobre las otras medicinas, pero también... Ok. Bueno, entonces, sobre el repertorio bucal del quetzal, que era lo primero, ¿verdad?, para después responder las otras. Hicimos grabación directa en dos lugares en Guatemala, en San Marcos, en el refugio del quetzal y en los Andes, en la parte sur del bucal antiplano. Aquí están los sitios. La grabación directa se refiere a que nosotros estamos ahí en el lugar con una grabadora como esta y un micrófono. Este es un Sennheiser M67, que es de los más usados con investigación. Y una grabadora digital. Lo más importante es el micrófono, realmente. Y, bueno, aquí están ejemplos de lugares de bosque no bosco nuestro en todos los lugares, ¿verdad?, San Marcos y los Andes. Ok, bueno, entonces nosotros pudimos grabar cuatro diferentes localizaciones. Observamos a los individuos ahí en estos dos lugares. También usamos otro par de localizaciones que nos compartieron algunos colegas. Y, bueno, identificamos esta. La primera es una llamada territorial, que es bastante simple. Y, bueno, como el nombre lo indica, ellos la usan para marcar su territorio. Para decirle a los demás, aquí estoy yo. Es repetitiva porque ellos quieren estar enfatizando que esa área es de ellos. Vamos a ver si nos la usamos. Cuando llegamos, y no está parancelales. Bien. 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 Ponga el cablecito Se oye más o menos Es dos notas, una más alta que la otra Y bueno, esto era Es claro También es sencilla Y las llamadas de territoriales Tienen información sobre el individuo A ellos les interesa que los demás Que están ahí, los otros quetzales Otros individuos Ellos sepan quién es Ah, aquí se está cantando Mi vecino Entonces esta localización tiene Mucha información codificada De el individuo Después hay una llamada de alerta Que es esta de acá ¿Verdad? Y esta de acá Esta la producen durante todo el año Hembras y machos Esta nosotros vimos machos Produciendo Nosotros no vimos hembras Pero No hay nada Descrito en piedra ¿Verdad? O sea, podría ser Nosotros no hemos visto ninguna Entonces después Hay una llamada de alarma Que sí vimos Hembras y machos Y es bien alta en frecuencia Y la pueden producir Durante todo el año En cambio La territorial Solo la hacen Durante La época de reproducción Esto Esta gráfica Se llama espectrogramas ¿Verdad? En el eje Y Tienen la frecuencia Y en el eje X El tiempo Acá están segundos La frecuencia Aquí colocamos Después Grabamos este tipo De vocalización La de cortejo Y esta Pues de acá La hacen en el periodo De reproducción Hembras y machos Vimos Y la usan Cuando se vuelven A sus sitios de anillación ¿Verdad? Cuando empieza La temporada Que fue en diciembre Enero Y así se reconocen Entre ellos Es bien suave Porque ellos no quieren Que otros Se enteren Que ahí hay una hembra O que Que están buscando Un lugar para anidar Entonces es suavecita Vamos a ver Vamos a ver A darle play No sé si la vieron No sé si la vieron Otra vez Es muy suavecita Así es realmente Apuesto No puedo escuchar Parece una paloma Bueno Entonces Ok Y bueno Estos son algunos resultados Como les decía En la primera Descripción cuantitativa Habían otras antes Pero Usan un sistema Como de Onomatopeia ¿Verdad? Que imitan Con la Como con palabras ¿Verdad? Pero en realidad Uno lee Y no sabe Cuál es la frecuencia No sabe El tiempo Entonces Bueno Nosotros vimos que El llamado de alarma Bueno Tiene dos notas Y hay una muy muy corta Y una más larga Este es el tiempo ¿Verdad? La duración El llamado Por tiempo Es el más Más largo El tiempo Y Bueno La frecuencia También El llamado de alarma Es el más alto Y esto es lo común La mayoría de aves Tienen vocalizaciones De alarma Muy altas O más Las más altas De su repertorio La de contacto Es la más baja En frecuencia ¿Verdad? Y bueno Esa es la Y los términos Todavía están en discusión Cómo se dicen En español Pues lo de genitiva Es más fácil Bueno Entonces Después nosotros Quisimos Ver Cómo se comportaban Las vocalizaciones En el bosque Entonces Hicimos un sonido Esta es Una señal sintética Basada en Las vocalizaciones Y ¿Por qué La hicimos sintética? Porque así Logramos no tener Nada de ruido De fondo Porque si no Ya estamos Haciendo una Propagación En el bosque Que ya fue propagada ¿Ya? En cambio Nosotros hicimos Un sonido Totalmente Sin ruido De fondo Les voy a dar play Si oye Algo robótico Pero Así es Con la técnica ¿Qué es esto? Aquí la puse Tres veces Cada una Pero aquí Pusimos Quince Para tener Repetición Y lo que hicimos Fue colocar Un micrófono En un punto En el bosque Noboso Y después En una vara De bambú Con una bocina Que originalmente Es para cacería Pero no sirve mucho Para los psicólogos Todo lo contrario Pero Esa usamos Porque tiene control remoto Y es muy buena Aguanta Viento Lluvia Etcétera Y bueno Entonces La bocina La pusimos en el bambú Y la fuimos corriendo A varios metros De distancia A cinco diferentes Distancias Y a un metro Grabamos La señal Y este fue el control Nosotros Comparamos el control Con el sonido Propagado Grabado A diferentes distancias En cuatro diferentes Trassectos También Para tener Una idea De cómo Se propaga El sonido Ahí Bueno Entonces Si multiplican Quince ¿Verdad? Por cuatro Son sesenta Y veinte Distancias Son mil doscientas Comparaciones Y ahí es donde Se empieza a complicar Lo del análisis Entonces Usamos El ¿Verdad? Al director De mi tesis Él está casado Con R ¿Verdad? Vieron el libro Y todo Entonces No me quedo De otra Que Aprender Y bueno Entonces Bueno Después Hicimos las comparaciones De algunos parámetros Acústicos Y vimos Que El llamado territorial De alarma Son los que tienen Más alcance Y el de cortejo Y de contacto Son los de corto alcance Eso se puede oír Y todo Pero nosotros Lo medimos Y Esto coincide Con la información ¿Verdad? El llamado territorial De todas las especies Tiene un largo alcance Llamado de alarma Es bien alto En frecuencia Y estos son Generalmente Bajos ¿Verdad? En amplitud O en volumen Y bueno Entonces Como conclusiones Este fue el primer capítulo ¿Verdad? De mi tesis Y la primera descripción Cuantitativa De las localizaciones Del quetzal Y esto ¿Verdad? Lo del alcance De las llamadas De alarma Interritoriales Y de corte En contacto ¿Verdad? Que pudimos ver Que unas eran de largo Y otras de corto alcance Bueno entonces Ahorita vamos a pasar Al capítulo 3 Sobre monitoreo automático Y Os voy a apuntar Aquí En vez de hacer Grabaciones directas Con el micrófono Que les enseñé Y la grabadora Pusimos Grabadoras automáticas Como esta de acá Esta es una SM2 De Waila Facustics Es una Una marca Que es muy buena Y Es un modelo Ahora Hicimos una taza De mostreo De forexcores De kilogueres La resolución De 16 bits Y bueno Grabamos por 15 días En febrero De 2016 De 2017 Que es la Dura de reproducción Entre el 5 Y 9 y media De la mañana Porque a esta hora Son más activos Y bueno Usamos este método De reconocimiento De patrones Lo primero Que hay que hacer Acá Es generar Un modelo Este es Este programa De las localizaciones Entonces Escuchamos Manualmente ¿Verdad? Las grabaciones Son tenidas Las grabadoras Automáticas Y generamos Un template Es esto de acá Si ustedes miran La aplicación Se mira Píxeles ¿Verdad? Se mira bien En el sila Y hay cuadritos Y hay cuadritos Píxeles oscuros Y unos más claros Los cuadros oscuros Tienen un valor De amplitud alto Un volumen alto Y los cuadros claros Un volumen bajo Entonces al final Esto es una matriz De valores Y Entonces ¿Verdad? Lo que hacemos Es pasar Bueno esto Igual con R Usamos un paquete Que se llama Monitor Y Bueno Para los que No estamos familiarizados R es gratis ¿Verdad? Eso Eso también Es característico A la gente Me gusta mucho El open source ¿Verdad? Usar paquetes gratis Programas gratis Usar Linux Por ejemplo Y así Bueno entonces Generamos Cuatro templates Eso es de acá Uno para cada sitio De grabación Hicimos cuatro sitios Y El programa Pasa Estos Templates Por La grabación Y cuando Hay un sonido Que se parece Al de arriba Se genera Un pico De correlación Con el índice De Pearson Que se usa En estadística Para un montón De cosas Se comparan Matrices Y Nos genera Un índice De correlación Y nosotros Escogimos Un Umbral De 0.4 Ya les voy a explicar Por qué Entonces Las detecciones Mayores A 0.4 El programa Las consideraba Una detección Positiva Entonces Después Nosotros hicimos Una Una comparación ¿Verdad? Para validar El sistema Si las detecciones Coincidían Con El sonido Del que sale O no Se estaba Confundiendo Etcétera Entonces Hicimos Varias Selecciones Manuales Esto Esto Se puede hacer Con un montón De programas Por ejemplo Con Audacity Nosotros 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 usamos Raven Pro Y bueno Lo que consiste Es agarrar El sonido El sonido ¿Verdad? Y hacer cuadritos Con el mouse Entonces Uno le está diciendo A la computadora Aquí hay un Tensal Eso lo hicimos Con 40 Grabaciones De 10 minutos Después Aquí tenemos Las detecciones Automáticas Y la computadora Uno le dice Bueno Ahora comparemos Si las detecciones Manuales Coinciden Con las automáticas Entonces Acá por ejemplo Si tenemos Una detección Automática Pero no hay Una selección Manual Se considera Un falso Positivo Si tenemos Una selección Manual Y no hay Detección Automática Es un falso Negativo Si están Las dos La manual Y la automática Entonces Es un verdadero Positivo Y esto es Lo que nos interesa ¿Verdad? Y después Un falso Negativo Por ejemplo Si no tenemos Nada En el momento Un verdadero Negativo ¿Verdad? Porque no hay Ni selección Manual Ni selección Automática ¿Verdad? Aquí En esta tabla También se puede Ver el mismo Proceso Ese es un Ejemplo ¿Verdad? Y bueno Nosotros Después hicimos Algunas gráficas Para ver Cómo está funcionando El sistema Y acá En esta gráfica Por ejemplo Tenemos La tasa Acá La tasa De Detección Y aquí Tenemos Los scores Cómo Cómo varía La tasa De detección Si se aumenta El score El 3 score Que uno le pone ¿Verdad? O el El umbral El umbral Y entonces Nosotros Con el Quexal Estábamos Interesados Que el sistema No se confunda Mucho O sea Que sea Bien específico No importaba Si algunas No las lograba Detectar Entonces La sensibilidad Quiere decir La tasa De verdaderos Positivos Y la especificidad La tasa De verdaderos Y negativos Entonces Bueno Nosotros Escogimos Un umbral De 0.4 Si se fijan Tenemos Una media O baja Sensibilidad Pero tenemos Una muy alta Especificidad Después hicimos Esta gráfica Que se usa mucho En detección De patrones Al final Ustedes vieron Que estamos Detectando Imágenes ¿Verdad? Nosotros volvemos A la nueva imagen Es una matriz Esto se usa También para Para evaluar Sistemas De detección De caras Por ejemplo De huella Digital En todo esto Y bueno Aquí se pone La tasa De verdaderos Positivos Y de falsos Positivos Y si obtenemos Un área Bajo de la curva De 1 Es un sistema Perfecto Pero bueno Como en la naturaleza Nada es así Nosotros Obtuvimos Un área Bajo de la curva De 0.86 ¿Verdad? Hay mucha variación A veces se equivoca El sistema Y todo Pero 0.86 Es una alta Es una alta Tasa De detección Entonces Después Hubiéramos Algunos Falsos Positivos Seguro ¿Verdad? Entonces Revisamos Las grabaciones A ver Que lo Estaban Generando Entonces Acá Para darles Una idea Estas son Las Delecciones Del Que sal En esa Muestra Que hicimos De 40 Grabaciones Y estas Son otras Especies Que están Generando Falsos Positivos ¿Verdad? Como Otoporocutatus De roteares Cadaquinas Esas De acá Incluso Algunos objetos Que caían Una herramienta Que se cabe En una hoja Y sonidos De aviones También Y bueno Después queríamos Ver A qué distancia Tenemos que colocar Las grabadoras Para que no Haya El error Famoso De la Sodoroplicación ¿Verdad? Que no En la misma Grabadora No grabe En la vocalización Que en otra ¿Verdad? Entonces Hicimos Esto Los mismos El mismo Experimento De propagación Del sonido Pero usando Este sistema De detección Entonces Usando Un Un RAL De 0.4 Tenemos 16 metros De A la redonda De detección Y si lo Disminuimos Tenemos Más Pero Aumenta La tasa De error Estos son los resultados Aplicamos Ya el sistema Validado A todas Las grabaciones Que obtuvimos Y Fueron 30 días 420 horas De grabación ¿Te imaginas Si uno Lo hace a mano O escuchar Las 420 horas Sería Bastante Tardado No es muy Eficiente Pero ya Usando el sistema Lo hicimos En unos días Apenas Y bueno Obtuvimos Más de 661 mil 451 Detecciones Obtuvimos Más en el Segundo año En el Primero En esta gráfica Mira en el Segundo año En oscuro El primero En claro Y esos son Los sitios Que hubo uno Primero En el Segundo año En sí Entonces Miramos que en el Segundo año Hay mucho más Detecciones En el Primero Entonces Queríamos ver Por qué Y pensamos Que tal vez Por las variables Ambientales Era esto Entonces usamos Los datos De una estación De Incibume Cercana al sitio Y pusimos En un modelo Mixto Un análisis De estadística Pusimos La temperatura Relativa Lluvia La velocidad 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 De viento Y también La dirección Del viento Esto es importante En este caso Porque el El sitio Estaba acá En el sur Del volcán Atitlán Entonces Si el viento Viene de atrás No pega directo ¿Verdad? Y si venía De acá adelante Si pega directo Entonces pusimos Los datos Así En grados Y obtuvimos Esto Que era lo que Sospechaba Que al quetzal Le gustan las nubes Le gusta que Este nublado Entonces aquí Tenemos en esta gráfica Que hay más Actividad vocal Cuando hay más nubes Y cuando está Más nublado Que cuando no Los días En los días Que hicimos La grabación No había lluvia Entonces por eso Esto no No fue tan Importante Y después La dirección Del viento También Cuando viene de atrás Hay mucho más Desecciones O sea que Hay menos Actividad O menos Detecciones Cuando el viento Viene directo Entonces como Conclusiones Vimos que El sistema Es eficiente Que lo podemos Aplicar A otros lugares O aquí mismo Que el viento Decrece el número De detecciones O la producción Vocal Que es diferente Y la Nubosidad Incrementa La producción Vocal Esto Ya ha sido Mencionado En varios artículos Que al quetzal Le gusta Cuando está nublado Pero no había Habido ninguna Cuantificación Y eso es todo Bueno Muchas personas Colaboraron con esto Realmente Muchas instituciones Y muchas gracias No se como estamos De tiempo De tiempo De la audiencia De la audiencia De la audiencia